Estamos listos, estamos listos para cantar Estamos listos para disfrutar Estamos listos para acabar este video Ok, puntos terribles diamantes ¡Eres mi culpa! 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 ¡Gracias! 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 Puedo desplazar con su piel rotando por su piel ¡Adiós, hermano! ¡La zona del final de este mundo, Mario! ¡Así les quiero, con ánimo! ¡Con los galantes de la valencia, amigo! ¡Alejalo 10 minutos!